El fotoperiodista holandés Jegen Ehrlemans ha muerto por disparos de un francotirador del Estado Islámico durante un combate en la ciudad libia de Sirte. Las fuerzas oficiales libias y combatientes del grupo yihadista y Estado Islámico libraron una lucha encarnizada este domingo. Los yihadistas aseguran haber terminado con la vida de 15 milicianos enemigos y haber herido a más de 50, según la agencia italiana ANSA. Varios combatientes del Estado Islámico también habrían resultado muertos durante la emboscada, rechazada por las milicias libias. Combatientes leales al gobierno oficial de Libia, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, han luchado durante cuatro meses para tomar la ciudad de Sirte.